¡Oh Dios! ¡Gracias por darme! ¡No te gustan por ti hoy! ¡No te gustan por ti hoy! ¡Para adorarte! ¡Que amo Señor! ¡A Jehová cantaré en mi vida! ¡A mi Dios cantaré mi alabanza! ¡A mi Dios cantaré día y noche! ¡Mientras yo vivo! ¡A Jehová cantaré en mi vida! ¡A mi Dios cantaré mi alabanza! ¡A mi Dios cantaré día y noche! ¡Mientras yo vivo! No hay Dios como Dios, guarda de su amor Y con él no dejaré de alabar y testificar a mi Dios con el otro No hay Dios como Dios, guarda de su amor Y con él no dejaré de alabar y testificar a mi Dios poderoso Señor, siendo una niña, yo te canto en adoración Dice, con mi amor a mi vida, no tienes ni A Jehová cantaré en mi vida A mi Dios cantaré mi alabanza A mi Dios cantaré día y noche Mientras yo vivo A Jehová cantaré en mi vida A mi Dios cantaré mi alabanza A mi Dios cantaré en mi vida A mi Dios cantaré día y noche Mientras yo vivo No hay Dios como Dios, guarda de su amor Y con él no dejaré de alabar y testificar a mi Dios con el otro No hay Dios como Dios, guarda de su amor No hay Dios como Dios, guarda de su amor No hay Dios como Dios, guarda de su amor Por él no dejaré de alabar y testificar a mi Dios poderoso No hay Dios, guarda de su amor No hay Dios, guarda de su amor Gracias por ver el video